Aquí en el canal queremos hacerte un experto en computadoras y obviamente necesitamos subir todos los tutoriales en específico de cada uno de los componentes de como tu puedes cambiarlos o instalarlos En esta ocasión tenemos el de la fuente de poder para que tu sepas a la perfección y en verdad no destruyas ni quemes nada cuando lo intentes hacer El instalar una nueva fuente de poder o cambiar una fuente de poder de nuestro equipo es un proceso bastante sencillo pero que deben de tener en verdad mucho cuidado No quiero que vayan avanzando este video hasta encontrar donde tengan que destornillar o quitar un cable en específico sino que quiero que presten muchísima atención a todos los detalles Porque si brincan un punto importante ustedes van a terminar dañando su computadora así o podrán hacer que explote o algo peor Bueno no, peor que explotar, no hay nada pero en este caso quiero que ustedes lo hagan 100% profesional y yo se los voy a mostrar como hacerlo ¿vale? Entonces primero que nada lo que vamos a necesitar para poder nosotros hacer este trabajo super arduo es estas herramientas que tengo por acá Primero que nada y el más importante es un desarmador de cruz Si, esta punta que es de cruz para nosotros poder quitar todos los tornillitos ¿ok? O instalar los tornillitos dependiendo de lo que vayan a hacer Y también estos dos utensilios Un cúter que está todo quemado y ya un poco feo Y un corta uñas Esto es para facilitar el remover algún cincho o remover algo que pues pueda ahí estar deteniendo nuestros cables o bueno que se yo ¿verdad? Primera cosa, muy importante es no hacerlo sobre superficies que generen estáticas Siempre hacerlo sobre superficies de madera o lugares donde no podamos transmitir fácilmente la electricidad ¿ok? Esto significa que no lo hagan por favor arriba de su cama que veo que toda la gente lo hace arriba de su cama No lo hagan por favor Se van a evitar muchos problemas de que ah es que no prendió Ok, puede pasar por esto ¿ok? Una vez que ya tienen en mente esto vamos a desconectarla de la luz Si exactamente, vamos a desconectarla de la luz Como en este momento ya la tenemos completamente desconectada De hecho no tenemos ningún cable por aquí Y ahora sí vamos a proceder con remover primero que nada sus paneles laterales Vamos a dejarla completamente al descubierto Esto ¿cómo lo hacemos? Pues únicamente con nuestro desarmador de cruz empezamos a remover cada uno de ellos Para poder quitar estos dos paneles Y de hecho si utilizan vidrio háganlo así No quiero que se les vaya a caer Entonces déjenmelo quitar Ya que removimos los tornillos Estos los encontramos normalmente en esta parte por aquí O hay unos que lo tienen en las partes también laterales O ustedes fíjense Pero sí o sí deben de estar sujetos por tornillos O bueno este en el 99% de los casos Hay gabinetes que tienen unos seguros Que únicamente lo abres y sale el panel lateral Ok, entonces en este caso vamos a hacerlo para hacer la parte trasera Hasta la cámara Ok, se dieron cuenta Hacia allá Y después de manera lateral Así es como la mayoría vienen y están sujetados por estos ganchitos que tiene Ok, y también por estos que llegan acá hasta esta parte Vale, entonces una vez que ya tenemos esto completamente abierto Lo primero que vamos a hacer es soltar todos los cables Primero vamos a empezar por soltar los cables en la parte trasera Y vamos a eliminar los cables que estén sujetando Ok, sujetando nuestros cables de la fuente de poder Vale, vamos a quitar estos ganchitos Es una tarea bastante fácil Únicamente ponemos por aquí Vale, ahí vamos removiendo Otro ganchito por acá Una vez que ya soltamos todos los ganchitos Sacamos todos los cables Ya están listos Vamos a desconectarlo Todos los ensambles tienen que llevar conectados Sí o sí Este cable de 24 pines que tenemos por acá Lo van a identificar porque normalmente se encuentra en toda esta zona ¿Vale? En toda esta zona que tenemos por aquí Para removerlo, primero que nada Vamos a presionar este Que alcancen a apreciar en la lateral Este seguro Este seguro que está aquí Lo presionan y empujan hacia afuera Normalmente vienen muy apretados Para que no tengan miedo Pero sí, fíjense que la tarjeta madre Pues no se doble mucho ¿Ok? Que podemos llegar a dañarla Háganlo con cuidado Ahora, tenemos en la parte superior El que alimenta el procesador Son los dos que vienen de la fuente de poder Que siempre están conectados en todas las computadoras ¿Vale? Este de la parte superior Este que tenemos por aquí ¿Ok? Ahora sí se ve perfectamente Y este al igual que el de 24 pines Tiene un seguro exactamente así De esta manera ¿Vale? Que lo presionamos y jalamos Entonces este va a estar en la parte superior Ahí pegado justamente en este que estamos mostrándoles Déjenme mover este cablecito un poquito hacia un lado Y vamos a hacer exactamente lo mismo Empujar hacia abajo Hasta que lo podamos sacar ¿Ok? Si se les complica mucho sacarlo Remuevan los ventiladores O lo que les estorbe ¿Vale? Háganlo con precaución Porque no quiero que vayan a dañar algo Únicamente por no quitar un ventiladorcito Que lleva cuatro tornillos Y lo sacamos hacia la parte trasera Y ahora únicamente nos queda De la fuente de poder El quitar de esta parte El de las tarjetas de video ¿Vale? Aquí tenemos un conector de seis pines Y acá tenemos uno de ocho pines Exactamente lo mismo que el de 24 Todos tienen un seguro igual Este lo tienen por la parte inferior Únicamente vamos a levantarlo Y despacio lo removemos ¿Ya vieron? Igual hacemos esto Despacio y lo removemos Este es el seguro que tienen Ven Tengan mucho cuidado Porque si lo hacen así nada más Van a terminar rompiendo algo No quiero que les pase en lo absoluto Y empezamos a aventarlos Hacia la parte trasera Ahora que removimos Todos los que estaban Dentro de la computadora Vamos con los de la parte trasera Aquí vamos a encontrar Las unidades de estado sólido Que también pueden ser Que estén por la parte de adentro ¿Eh? Para que presten mucha atención Y este que alimenta Nuestra unidad de estado sólido Va a venir también Desde la fuente de poder Para removerlos Este tienen un seguro El de datos Que tenemos por acá Que es nuestro SATA Es el cable de datos Que va a la tarjeta madre Si o si Este no requerimos Removerlo Para quitar la fuente Pero vean También tiene un segurito Nomás para que sepan Pero eso no necesitan Quitarlo Únicamente van a quitar El de la fuente Que no tiene seguro ¿Vale? Este lo dejan así No se preocupen Únicamente les quería mostrar Cómo se puede quitar Y este Para volverlo a poner Pues ahorita Van a fijarse Que es exactamente De la misma manera Ok Y una vez que ya removemos este Vamos a buscar Qué otros Qué otros cables De la fuente de poder Están conectados Y en este caso Tenemos unos adaptadores Por aquí Para alimentar Tantos ventiladores Que tiene este ensamble Entonces tenemos por aquí Uno Que viene de la fuente de poder Este es un cable Molex El cual tiene cuatro pines Y sirve para alimentar Ventiladores O bueno Alimentar Diferentes tipos de cosas Como discos duros Bueno Antiguos Ahorita ya todos son por SATA Pero bueno Ahora también aquí voy a encontrar Otro adaptador El cual vamos a remover De la misma manera Vean Aquí tenemos otro SATA Conectado Vale Y ahora sí Buscamos que nuestra fuente de poder Este completamente desconectada De todos sus cables Nos fijamos muy muy bien Y ahora vamos a proceder A destornillarla De la parte trasera Vengan para acá Aquí tenemos cuatro tornillos Vale Cuatro tornillos En la parte trasera Y lo que vamos a hacer es Únicamente Removerlos Una vez que removimos Todos los tornillos Vamos ahora Y nos este lado Verificar que ya nada Nos esté estorbando Y vamos a empujar La fuente de poder Vale Vamos a empujar La fuente de poder Verificamos que nada Está entrometiéndose Para poder sacarla Y en este caso Pues tenemos otros Cablecitos instalados Los cuales estaban Únicamente ocultos Y todo 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 Hay que moverlo Para que no nos estorbe Al momento de sacarla Ahora sí Ya que lo hicimos a un lado Con precaución Empezamos a mover este Para acá Y listo La removemos lateralmente Sacamos nuestra fuente de poder Y ya La tenemos Ahí En el exterior Completamente desconectada Ahora Ahora Que ya saben Cómo sacarla Perfectamente Vamos a Ver cómo Ahora volvemos A instalarla Como si nosotros Estuviéramos instalando Una completamente nueva Hagan de cuenta Que esta ya La tiramos Porque tal vez se dañó O lo que sea O Cuando tenés Absolutamente Nada instalado De fuente de poder En tu equipo Instalaste todo lo demás Y estabas esperando Que te llegara La fuente de poder Pues bueno Ya la tenemos aquí Entonces vamos a hacer La instalación De la fuente de poder Y en este caso Tenemos una fuente de poder Full modular ¿Qué significa Full modular? Que podemos remover Todos y cada uno De los cables Para que quede Nuestra fuente Sin absolutamente Un cable instalado ¿Ok? Ahora Ustedes Cómo van a saber Cuáles cables van a ir En la fuente de poder Si ustedes tienen Una fuente de poder Que ya tiene Todos los cables Preinstalados Esto déjenlo de lado Pero si no Vamos a aprender De la mano Tenemos aquí El de 24 pines ¿Ok? Vean esto Tenemos el de 24 pines El cual Pues tiene Dividido El que va a ir A la fuente de poder Todas las fuentes De poder modular Tienen dividido El de 24 pines Y buscamos El que nos diga Motherboard Motherboard ¿Ok? Este es el que alimenta Nuestra tarjeta madre Principalmente Y por lo tanto Vamos a instalarlo De esta manera También tiene Exactamente Los mismos seguros ¿Vale? Lo instalamos De esta manera Y nos fijamos Que esté Hasta el fondo Una vez que ya Instalamos este Vamos a ver Los otros Los otros nombres Tenemos CPU VGA VGA o CPU SATO Molex ¿Qué significa esto? VGA Que son los conectores Para alimentar Las tarjetas de video VGA o CPU Significa que este conector Va a ser para poder Alimentar tarjeta de video O el procesador ¿Cuál es el del procesador? El EPS El que eliminé De la parte superior Que estaba estorbándonos Un poquito el ventilador Y que les dije Que si requerían Podían Podían quitarlo ¿Vale? Este lo tenemos Justamente por acá Es bastante largo Y vean Aquí tenemos Dos conectores Que ustedes Los ven Idénticos ¿Vale? Yo como me guío ¿Cuál va a Nuestra fuente de poder Y cuál no? El que Se abre Este es el que va A nuestra tarjeta madre Este es el EPS Porque bueno Algunas tarjetas madre Solamente trae conectores De cuatro pines Pero eso ya es muy viejo ¿Vale? Entonces este va a ser El que va a ver En nuestra fuente de poder Y en este caso Dice CPU Aquí en la parte inferior Y bueno Lo vamos a conectar ¿Vale? Simplemente fijarnos Ahora Tenemos una poderosísima RTX Super En este ensamble Necesitamos Una alimentación Para nuestra tarjeta de video Por lo tanto Vamos a conectarla Donde dice VGA ¿Ok? Y es fácil De un extremo Viene Dos de ocho pines Normalmente En las fuentes de poder Hay unas que vienen Uno de seis Y uno de ocho Y así Diferentes maneras Pero bueno Todas La mayoría Lo vamos a encontrar De esta manera Y este va a ser El que va a ir A nuestra fuente de poder Muchos 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 De estos cables Dicen PSU 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 ¿Ok? PSU Y dice Que es Para nuestra Power Supply Unit ¿Ok? ¡Ajá! Y ese proto el bilingüe Y este Van a ir Hacia la tarjeta de video Vale Ahora Como vieron Que tenemos Unos adaptadores Y demás Pues vamos a Conectar Uno de Molex Y uno de Sata ¿Ok? Uno de Molex Y uno de Sata Estos Vienen aquí Sata Molex Fácil ¿Vale? ¿Cuáles son Molex Y cuáles son Sata? Estos son Molex ¿Vean? Estos son Molex Y estos de por acá Son Sata ¿Vale? Esta es la alimentación En este caso Pues yo tengo dos Para una de las unidades De estado sólido Y otra de los adaptadores Ustedes Fíjense cuántos En verdad necesitan Hagan un conteo Y una vez que lo hagan Pues únicamente Vamos a conectar por aquí Y vamos a conectar Por acá ¿Vale? Ahora sí Tenemos todos Los que necesitamos Tal vez ustedes tienen Más unidades De estado sólido Más discos duros Que se yo Conecten los necesarios Fíjense cuántos Tienen cada uno De estos Si conectan Todo lo demás O múltiples Tarjetas de video Pues van a agarrar Y conectar otro TPCI Express Para alimentar Las tarjetas de video El que dice BGA Ahora vamos a instalarla La instalación De la fuente de poder Siempre va Con su ventilador Hacia la parte De abajo De nuestro gabinete Hacia esta parte Que tenemos por acá Se dan cuenta Hay una rendija Completamente Donde nosotros Vamos a tener Normalmente Una malla Una malla Ahí microperforada Para detener Todo el polvo Que pueda agarrar De la parte inferior De nuestro gabinete Así que siempre 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 Instálenlas De esta manera Y vamos a sujetarla De estos lados Por lo tanto Va a ir sujeta Aquí en este marco Entonces vamos a regresarla Tal cual Como nosotros La sacamos Para poder hacer La instalación De regreso En este caso Pues es un gabinete Que está muy justo Hay algunos que son Mucho más fáciles Pero en este caso Se desliza Y Se alinea Vamos a alinearlo Si dan cuenta Pues ahí están Las marquitas De los que ya Instale Anteriormente Vale Entonces empezamos Y atornillamos Los cuatro De a su alrededor Y listo Son los cuatro tornillos Pero estos Por favor No le den Hasta donde Ya no más puedan Simplemente Aprieten Aprieten Y listo No se cuelguen Porque luego Los barren No queremos Que lo barran Por favor No queremos Que los barran Ok Entonces Una vez que ya Lo instalamos Vamos hacia la parte inferior Ya pusimos otra vez Los cuatro tornillos Vamos a hacer exactamente El mismo procedimiento Pero ahora Vamos a hacerlo De manera de instalación No de remover Los cables Por lo tanto Pues vamos Cada uno de ellos A regresarlos A regresarlos A su lugar Como les dije Tienen un seguro Únicamente Alineamos Y conectamos Nos aseguramos Que esté hasta el fondo En la parte superior Lo mismo El seguro Alineamos Con cuidado Y presionamos Hasta el fondo Que quede bien puesto Lo mismo Con los conectores De la tarjeta de video Los que vienen sueltos Pues hay que asegurarnos De ponerlos Bien empalmados Y asegurarnos Que vayan Direccionados A donde Vamos a poner Nuestra Conector Ok Nuestro segurito Vale Este segurito Recuerdenlo Y va hacia la parte inferior Estos que están sueltos Los empalman Muy bien Y hasta adentro Hacemos lo mismo Con el siguiente Con los conectores Molex En este caso Que es un adaptador Para múltiples ventiladores Pues únicamente Hay que fijarnos Como está la figura De cada uno de ellos Y obviamente Empalmar estas figuras Su instalación Vean Sencilla Súper rápida También En nuestro gabinete Tenemos por acá Un adaptadorcito Que viene para este controlador Que está justamente aquí Que viene con SATA Pues ese Lo voy a conectar Con el SATA Únicamente hay que alinear Estas puntas Esta punta Y esta punta Que tenemos por acá Vale Lo alineamos De esta manera Y listo Exactamente igual Que el procedimiento anterior Para alinear Los SATA Solamente hay que fijarnos Alineamos Y empujamos Para instalarlo Y así Fíjense que queda Hasta el fondo Este bien Cuidado no doblarlo Porque se quebran Muy fácilmente Las unidades De estado sólido Ahora Ya conectamos Todos los adaptadores Ya conectamos Nuestra unidad De estado sólido Ya todo lo del interior Llega el momento Del acomodo de cables La gestión de cables Esta se las muestro En todos los ensambles Que hago aquí en el canal Y les voy a dar unos tips Rápidos Sobre la gestión de cables Tenemos que aprovechar En estos gabinetes Que tiene un PSU cover O sea Una cubierta De fuente de poder Para nosotros Guardar Todos estos cables Que la verdad Pues son Un mundo De cables Sobrantes Que tenemos Aquí en este ensamble Y lo vamos a hacer Con estos Pueden ser De estos estilos Estos alambritos Que tienen recubrimiento De plástico O pueden ser Pues ya los conocidos Cinchos ¿Vale? En este caso Pues únicamente Los voy a poner De esta manera Porque Esto los voy a dejar Justamente Dentro del PSU cover Aquí hay muchas maneras De que nosotros Podamos ahorrar Más cable Además O sea No buscando Estos adaptadores Conectarlos directamente A la tarjeta madre Y demás Pero en este caso Pues tienen Muchos ventiladores Porque hicimos Un video hace poco Con este gabinete ¿Vale? Entonces una vez Que ocultemos Todos estos Vamos a empezar A alinear Todos los cables Vamos a empezar A alinear Todos estos Para nosotros Ir gestionando Cada uno de ellos En este caso Pues podemos Meter un cinchito Por aquí Hacemos esto Y listo ¿Vale? Pues empezamos A alinear De todas maneras Se dieron cuenta Que lo quitamos Muy fácil Cuando nosotros Estábamos removiendo La fuente de poder Entonces Vamos a poner Más por acá Como esta computadora Bueno Nos sirve para pruebas Para hacer este tipo De tutoriales Y demás cosas Entonces no Pues no No le dejamos Una gestión De cables Perfecta Porque En un momento más Voy a ponerme A desarmarla otra vez Y demás Pero siempre Ustedes Échenle muchas ganas Échenle muchas ganas Con la gestión de cables Que es algo importante Para que puedan Tener un ensamble Perfecto En este caso Pues bueno Pues rápido Únicamente empezamos A alinear Junten todos Los cablecitos Empiecen a pasar Más de estos Déjenlo impecable Déjenlo impecable Y en este caso Como les digo Nuestra PC de pruebas Aún así merece Unos dos que tres Hinchitos Para que quede bien Y vean eso Pasamos este por acá Este otro por acá Y listo Ahora sí Aunque bueno Aquí se ve mucho Pero bueno Vamos a quitar Los excesos Con este Y ahora sí Tenemos Nuestra fuente de poder Completamente Instalada Y con eso Terminamos El tutorial De cómo nosotros Instalar O cambiar Una fuente de poder Esto lo hice De esta manera Para que Ya sea que tú Ya tienes una computadora Y quieres cambiar La fuente de poder O ya sea que tú Acabas de adquirir Una nueva computadora Y quieres armarla Pues ya sabes A la perfección Qué cosas cuidar Qué cosas hay que tener Precaución Ahí al mover Para que tú La dejes impecable Y no le pase Absolutamente nada Así que eso es todo De este video Espero que te haya gustado Como también espero Que si tú Eres nuevo por acá Te suscribas al canal Y activas las notificaciones Con la campanita Te recuerdo también Que nos sigas En todas nuestras redes sociales Porque subo Unas fotos buenísimas En mi Instagram Unos memazos Buenísimos en Facebook Y bueno También ahí comparto Muchísimas cosas También subimos Otros videos especiales Que luego la gente Se pierde de esos videos Porque no nos siguen Facebook Vale Twitter también Todos los días comento Y pues ya Eso es todo En esta ocasión Estuvo con ustedes El video pronto Y él ya se va Bye bye Hola Otra vez yo Les traigo un anuncio De nuestro patrocinador UR CDK En el cual tú vas a poder Encontrar muchísimo software Para comprar Como también Videojuegos a muy bajo costo Aquí únicamente Tienes que ir a la descripción De este video Donde vas a encontrar Toda la información Para que puedas acceder A la página Y en esta página Y en esta página Tú puedes comprar Muy fácilmente Únicamente tienes que seguir Los pasos que te estoy Mostrando en pantalla Como escoger Tu sistema operativo Si quieres comprar Windows 10 O lo que tú quieras Proceder con estos Y escoger Sí o sí El pago mediante PayPal Que es el más seguro Para comprar En esta página De UR CDK Una vez que tú Compras este producto Únicamente tienes que esperar A que llegue A tu mismo panel De usuario Dentro de la página Y listo Ya tienes ahí Tu serial Para que puedas tú Canjearlo Ya sea tu sistema operativo O los videojuegos O lo que sea Así que bueno Ya tenemos El anuncio De nuestro patrocinador